Pues nada más quisiera decirle yo al director del Seguro Social de Guadalupe Victoria pues que amplíen el horario de atención al cliente, a la gente que viene a consultarse al seguro ya porque tienen un horario nada más de 9 a 11 con ficha entonces si no alcanzamos nos dicen que hasta el otro martes y si el martes también llegan las 11 y no alcanzamos que hasta el jueves que es a la hora que registran los niños aquí en Archivo entonces pues es injusto porque no es que la muchacha tenga la culpa también yo digo que aquí principalmente la culpa es que la muchacha no se da abasto porque también da pases a Durango, da pases a Torreón entonces pues no puede atender a todo mundo yo sí quisiera hacer un atento llamado también a las autoridades correspondientes en el estado los encargados de lo que es el seguro, que amplíen su seguro y que mejoren la atención que hay aquí en la ciudadanía porque esta no es la primera ni es la única queja que hemos tenido de este Instituto Mexicano del Seguro Social yo nomás les pido así de veras un atento llamado a que mejoren el servicio ya que hay gente que estamos pagando nuestro seguro y de que nos sirve a veces no hay ni medicinas, nada más eso sería todo señorita nada más para concluir, mencionas que aquí en esta ocasión pues quieres registrar a tu bebé que es nada más martes y jueves y que incluso tienen un horario muy reducido si es de 9 a 11 y la señorita no se da abasto porque también da los pases a Durango y da esto entonces llegan las 11 y te dice que ya no hay servicio entonces es injusto, sí un atento llamado al director del estado de salud que pues que mejore, que llamen la atención para que den un mejor servicio yo soy una persona asegurado, mi nombre es Julio César Mejía López para que sepan, para que me investiguen, me da que si está un asegurado y pues no es injusto, ahora imagínense la pobre gente que no tiene seguro pues a dónde va a dar, nada más eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!